Tenemos por delante un partido muy especial. Vamos a disfrutar de una de las semifinales de la Champions League. Partidazo. Si eres espectáculo, lo tienes en EATV. Sed bienvenidos a esta noche de fútbol. Llegó por fin el partido que todo el mundo estaba esperando. Con vosotros, Miguel Ángel Román y DJ Mario, encargados de narrar todo lo que pasa en el césped. Por fin llegan las semis de la UEFA Champions League. Ahí está el Bayern, que se las verá con el Real Madrid. El partido que ambas aficiones llevaban toda la semana esperando, porque esto no es una eliminatoria cualquiera. Aquí arranca la semifinal de la UEFA Champions League. Y ambos equipos querrán plantarse en la final para poder coronarse como el mejor equipo de Europa. Así es como empezará el Bayern de Múnich. La portería la ocupará Neuer. Madrawi saldrá de titular en defensa con Davis incorporándose al ataque desde el lateral. Y más adelante estará la calidad suprema de Sané junto a Naby en el carril del 7. Y Kane aportará el gol y la calidad en el último tercio. Vamos ya con el 11 del Real Madrid. Bajo palos estará el ucraniano Lunin. Antonio Rudiger en la defensa con Militao controlando la línea defensiva. Toni Kroos estará en el centro del campo junto a Federico Valverde. Y el internacional brasileño Rodrigo apuntalará el ataque de inicio con Vinicius Junior. Se lanza el ataque de Pellingham para intentar abrir la defensa rival. Palo para Carvajal. Y ahora Kroos. Fuera Kroos. El balón vuelve a Rodrigo. La defensa ha estado más rápida. Más Raoui. Controla de Ligue. Buena acción defensiva. Saque de banda. Esa entrada ha sido muy fea. Creo que va a ver la tarjeta. Esa es una carturina amarilla muy evidente. Sí, se ha visto que ha reaccionado rápido. Si sales a esperarte, pueden hacer mucho daño. La recibe Nabry. ¿Para dónde categoría? Rodrigo. Kroos. Es Vinicius Junior. Suameni. Esférico para Ferlamete. Regatea como si no costara. La mete atrás hacia el área. Y la para como mandan los cánones. Corner para el Real Madrid. No olvidéis que podría suponer el desempate. Pone un centro abierto al área. El balón sigue en juego. No pueden relajarse. No hay tiempo para más. Se acaba la primera mitad y nos vamos al descanso. ¿Cuál es, Mario, tu veredicto sobre Jude Bellingham? Creo que no está jugando al 100%. Lo que ha hecho hasta el momento me parece un pelín decepcionante. No hay al 12. No hay al 2. No hay al 7. No hay AL 3. No hay al 2. No hay al 4. Buen al 1. Buen al 100%. y esperemos que hayan cargado las pilas durante el descanso y salgan a por todas en esta segunda mitad muy acertada esa entrada, saque de banda Kimmich De Ligt imprecisión de De Ligt, que pierde la pelota Azraoui la recibe Kane aguanta bien el balón ocasión inmejorable para centrar balón para Kimmich ahora Luciana Kimmich de nuevo con la bola entrada oportuna que le sirve para recuperar la posesión media hora más y cerramos la segunda mitad Rodrigo el Real Madrid sigue su avance hacia el área rival Buena anticipación a ese pase Davis Rüdiger Carvajal interviene Pellingham Carvajal Vinicius gol, 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 gol gol Se adelantan en la semifinal Y ojito que este tanto puede condicionar todo el partido Aquí podemos ver de nuevo la jugada repetida El centro ha sido medio gol prácticamente Y el chut de volea que ha sorprendido al portero En la repetición parece fácil Pero no lo es en absoluto Ahí lo normal es que el balón se vaya desviado El equipo de casa se pone 1 a 0 Entramos en el último cuarto de hora Gnabry Dyer Kimmich Madrawi Al Bayern se le escurre el balón Alta para el Madrid Y se van a realizar cambios en ambos equipos Balón para Camarita Se quita de encima el peligro con esa entrada No da el brazo a torcer el Bayern de Múnich Y cambia de nuevo el sentido del juego Esto es una ruleta No hay tiempo para más El Madrid se lleva el primer asalto de la eliminatoria Y solo tendrá que defender la ventaja en la vuelta Hicieron los deberes en el partido de ida Y llegan por delante en la eliminatoria De todas formas la ventaja es mínima Y creo que les vendría bien marcar algún gol más Para no acabar sufriendo al final del partido No ha entrado mucho juego hoy Bellingham Hemos visto como lo intentaba Pero no se ha terminado de entender con sus compañeros Iba a decir que hoy ha pasado un poco desapercibido Pero tampoco va a hacer todos los días el partido de su vida Y además, bueno, ha ganado ¡Gracias!